Ya le me raza aquí, yo me llamo Roberto Luzgueroa Caldo a todos, gracias por este apoyo que me han brindado La raza de Facebook, muy chicos Ahí estoy por ahí, que todavía anda más o menos por ahí Y aquí con el grupo Asociados con mi compa Demos el acordeón, Pedro en el campo sexto Gonzalo en el bajo Y el señor Ranel por aquí, como no ¿Ves lo que te dice? Suena más o menos así El comando del llato El carceto con mis manos defiendo Así me entretengo, me gusta el trabajo Con mi cuerpo y mi danza, granada, chaleco En mi bala se ha gustado el pecho Yo cumplo las órdenes del jefe Veinticuatro, siete al pendiente La llanta para mi estoridad Así solo llegan los billetes La lista me entregan a diario de todos aquellos Los que se han pasado Y hasta porque nos quieren pagar Nos quieren brindar O nos han traicionado Un comando del diario Un comando del diario me cargo Mi armamento es un poco extraño Y mis métodos de torturar Es algo que no puedo explicar Es algo que no puedo explicar Sin por cien por cien Y por cien los andre Y en el lente Me botan mis sombreros de verde Me adicto en la ciudad Y en montañas Y me duermo donde me oscurece Me despido con un hasta luego Una nave mejora en honor a la muerte Eso le fue en el corrido Mi corrido fue la que me encuentre A mi mente me está el mismo de ajo No se anima a llegarme del frente Si un día me quieren llevar A balazos de ritmo en caliente Hay toda mi raza Sigue la piel de la carrera Su compa Roberto Cervantes